Yo sé que ya estás harto de la cuarentena, crack, pero no te preocupes, ya vamos a salir a echar la reta, a echar los partidos de fútbol que tenías pendiente con la liga. Así que hoy venimos con un entrenamiento bastante fuerte, bastante chulo, en el cual lo vas a poder hacer desde tu casa. Esta es la parte número 2, crack, y si quieres ver la número 1, aquí estará apareciendo una tarjetita para que la puedas disfrutar. Este entrenamiento incluye todo, calentamiento, ejercicios técnicos, físicos y de estiramiento. Así que no dudes en practicarlo y en dejar tu poderoso like para que podamos sacar la parte número 3. Y sin más por agregar, empecemos con este entrenamiento full. Para estos 5 ejercicios de calentamiento necesitaremos de 5 conos u objetos que no se muevan en el piso de forma paralela, con una distancia de un paso y medio aproximadamente. Para este ejercicio abriremos compás y cerraremos cuando pasemos por un cono como lo están viendo en su pantalla. Lo haremos de forma coordinada abriendo brazos y piernas al mismo tiempo cuando tengamos un espacio entre los conos. Para este segundo ejercicio ya lo haremos a una velocidad media entrando y saliendo entre el espacio que hay en los conos. Recuerden no tirar ningún cono porque si no repetirán el ejercicio. Para este ejercicio daremos un brinco con ambos pies entre el espacio de los conos y cuando estemos aterrizando haremos una pequeña sentadilla con la puntilla de los pies. Finalizaremos el calentamiento dando pequeños saltos de cojo con ambos pies. Como lo están viendo en su pantalla cuando aterricemos el salto lo haremos al lado de los conos establecidos. Rodilla baja es un ejercicio en el cual haremos una zancada hacia el frente como lo están viendo en su pantalla. Recuerden tener el cuerpo súper recto y la pierna que queda atrás deberá bajar lo más que puedan al piso. Para este ejercicio creo que no tiene ninguna complicación solo es realizar unas pequeñas sentadillas pero con la diferencia de que estiraremos nuestros brazos y al momento de bajar lo haremos manteniéndolo más o menos unos 3 segundos. Para este ejercicio lo que haremos será flexionar nuestra pierna derecha y estirar la izquierda como lo están viendo en su pantalla y de igual manera lo haremos de forma contraria. Para mantener un equilibrio perfecto lo que les recomiendo será colocar sus brazos como un servidor. Colocaremos nuestras piernas en puntillas, nos agacharemos y daremos saltos lo más alto que puedan y al momento de caer lo haremos siempre en puntillas bros. Para que no se caigan hacia el frente se pueden apoyar con sus manos colocándolas en el piso. Primer ejercicio técnico el cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante direccionándolo hacia la parte interna de nuestra pierna no dominante dando toques rápidos como se muestra en su pantalla. Este ejercicio lo podemos hacer trabajando también nuestra pierna no dominante. Parecido al ejercicio anterior pero ahora con la diferencia de que la pierna con la que usamos la parte interna la pasaremos por atrás de nuestro otro pie. Y de igual manera cracks lo haremos de forma contraria. Ejercicio que no puede faltar en este video el cual se trata de jalar el balón con la suela de tu pierna. Y rápidamente le daremos una frenada con la parte interna de la otra pierna. Para este ejercicio trabajaremos ambas. Como su nombre lo dice se trata de dar toques rápidos con las partes internas de tus pies manteniendo el ritmo y al momento de que des ese toquecito lo puedes dar dando un pequeño saltito. Hemos llegado al estiramiento cracks y para este necesitaremos de un tapete o un colchón para así poder estirarlo y no nos lastimemos. Empezaremos este ejercicio boca abajo como lo están viendo en su pantalla y nos levantaremos con los brazos alzando solo el tronco de nuestro cuerpo. Recuerden tener la cabeza bien derechita y las piernas siempre pegadas al piso. Para este ejercicio estiraremos como lo están viendo en su pantalla y tocaremos la punta del pie trabajando los isquiotibiales. De igual manera lo haremos con la pierna izquierda cracks pero si no alcanzan traten de estirar lo más que puedan. Otra vez nos pondremos boca abajo y pasaremos los talones de los pies hacia los glúteos haciendo fuerza con los brazos. ¿Qué tal les pareció este entrenamiento cracks? Bastante chulo ¿verdad? Así que por favor pónganse a practicar desde ahorita, paren el video, ciérrenlo y bájense a una área en la cual puedan hacerlo con mucha comodidad. Si te pareció este video como sugerido por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de fútbol de parte de los titans. Y esto es amigo el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.